Es la memoria de la historia política del Ecuador, la que se construye con leyes, reformas y resoluciones desde la primera función del Estado. Es el archivo biblioteca de la Asamblea donde reposan 12 millones de documentos, escritos en video, audio y fotografía. César Polit es responsable desde hace más de 30 años de este espacio y ha visto pasar importantes documentos. Es la biblioteca parlamentaria y el área de análisis legal. Son tres grandes áreas que le sirven a la institución para poder trabajar en el proceso de elaboración de la ley. En el Día Internacional de los Archivos, el presidente de la Academia de Historia, Jorge Núñez, y el presidente de la Asamblea se refirieron a la importancia del archivo y de quienes hacen este minucioso trabajo. La labor de ellos es larga, es esforzada, es peligrosa. En los archivos hay ácaros que afectan a la piel, que afectan a los ojos, que afectan a las vías respiratorias. Y es un tesoro que nos ayuda a ver cómo se fue construyendo la legislación del país, es decir, cómo se fue construyendo la razón de Estado. De cómo vamos a poder seguir viviendo en nuestros hijos, en nuestros nietos y en la sociedad, en la sociedad que se seguirá formando. En el archivo biblioteca legislativo se encuentra la primera constitución del Ecuador de 1830. La constitución de 1946, firmada por Velasco Ibarra. Se caracterizan por su excelente nivel caligráfico. Los cientos de documentos de las comisiones legislativas son guardados en estas cajas con una codificación, pero además son escaneados y pasan a una base de datos digital. Sistemas totalmente modernos que le permiten al usuario acceder inmediatamente a la información que tiene la Asamblea Nacional. La biblioteca atiende de lunes a viernes. Allí podrá revisar documentos en físico o en digital. Luego del incendio del Congreso en el 2003, ninguno de estos documentos fue afectado y el archivo cuenta ahora con un moderno sistema de control de incendios para preservar estas reliquias de la historia. Ana María Cañizares, 24 Horas.